Están escuchando, y como mañana vengan, volveremos todavía más. Tienes también por parte de grupos de ciudadanos que han actuado de forma violenta, han quemado contenedores y bueno, pues han roto las lunas de algunos comercios. Y en definitiva, esta es la tercera jornada, podemos considerar, tercera jornada en la que se ha llevado a cabo movilización. Aquí hay personas... No digas mentiras, comercios ni uno. Bancos, bancos, que entendemos que también son culpables, también bancos, comercios, ni uno. Bueno, pues hay que dar a... A ver, yo le agradecería que dejaran trabajar a Paco. Enseñar un comercio en el barrio que se le haya roto un comercio. Bueno, podéis comprobar la tensión que se está viviendo en estos momentos en el barrio y también a los medios de comunicación a veces se nos increpa. Es probable, efectivamente, que comercios como tal no hayan sido afectados. Sí, bancos, hemos visto a distintos operarios que están en estos momentos... Es la respuesta, el pueblo lo demuestra. Dicen las protestas que la calle es nuestra. No es por la basura que este bulevar apesta. Lo que apesta es el alcalde que nadie lo acepta. La calle, hijo de puta. Conseguiste que siguiéramos la fuerza bruta. Parece lo disfrutas, pues esa es nuestra ruta. Camonades, la semilla que dará la fruta. Combatiendo cerdas del Estado. Desentierra la esperanza y cabemos su tumba. El barrio ahora está en llamas. No solo retumba. Cosas están claras, aquí tú no especulas. Organizarse entre todos es la única cura. Solidaridad es nuestra esencia. Y su presencia no nos intimida. Todos con el barrio que se extienda como gasolina. Combatiendo, vamos, nada. Escanera fina. Por la rabia y la impotencia contenida. Si siempre asira, pues esta vaya seguida. Sabes que el que mira nunca soluciona ni su vida. Ya estamos hartos de tanta mentira podrida. Solo hay un escape, solo una salida. Cuidado, no te cacen, la justicia es de risa. Bienvenidos a la guerra de esta nueva era. El Estado contra el pueblo que se queda fuera. Que no me digan que esto que la mayoría de las personas lo quieren. Eso es mentira. Eso es mentira. Y queremos paz y que nos dejen vivir. Que nos dejen vivir. ¡Apúe, apúe! Que esos perros nunca pasen. Si tienen huevos a tirar que nos pisen. Hoy azules a veces pises. Provocando con su porra y sus escudos. Ya saben que en el barrio de verdad que somos rudos. Saben la rabia de sentirnos sin futuro. Reventamos sus vallas y tumbamos sus muros. No a la represión ni más detenciones. Ellos van armados. ¿Quién son los maricones? Condido está el alcalde robando con sus ladrones. No rompemos comercios, tan solo bancos. Cubrid la retaguardia mientras yo ataco el flanco. ¡Gamonar! Carricadas, containers ardiendo. No hagan caso a los políticos que están diciendo. Hombre, yo desde luego condeno a los atentados de uno. Malditos manipuladores, panda de vendidos y cerdos traidores. Ni barrios contra tiradores. Piedras contra sus furgones. Si algo nos sobra, el son cojones. Los reyes hoy caerán por los peones. Sospechos habituales, corre y chanda. En mi barrio gamonar hacemos rap como Dios manda. Rompo tu estándar. Aprende que el respeto no es violencia. Jueces son cómplices con su sentencia. Pueblo con miedo de verdad se lo silencia. Y para el pobre la multa. Si es un banquero fijo que lo indulta. Y raro nos resulta. A calle esto nos trae tu avaricia. Para vosotros robar es democracia. Hijo de puta, yo no le veo la gracia. Es nuestra semilla gamonal. Nunca se humilla cada vecino luchando, ayudando lo que podía. Vamos hacia la justicia cambiando las jerarquías. Es un barrio vecinal en lucha contra policías. Tenemos cojones más grandes que sus escudos. Estado policial que defiende a todos los corruptos. En el diario de Burgos nadie dice la verdad. Quiero que esto sea un levantamiento para todo el mundo. Ver salir el sol entre rejas por protestas. Conectarte manifiestas. No estáis solos, daremos fuerza. Contra el estado opresor que el alcalde demuestra. Somos miles que se piensan. Pararemos esta mierda. Nadie nos retira de esta lucha. El pueblo obrero es la ciudad más unida. Grito gamonal entero. Lucha contra bancos, nunca en contra de comercios. Tenéis que venir del centro y de Bilbao porque no hay huevos. Si os gusta provocar, pues no vamos a parar. ¿Por qué mandáis tantos guardias al pueblo de Gaboral? Toda lucha es poca y está rota si no bajan ya. Los vecinos no queremos fuleval. ¿Anda qué? Nosotros no aceptaremos derrota. Vienen a nuestro barrio cargados a disparar pelotas. Tienen miedo cuando hacen cordones policiales. Esperan a ir de caza de noche como animales. Rompiendo los cristales para meterse a bordales. Pero en prensa o eso sí que no les llaman radicales. La calle Vitória es lo estreno de los furrones. Que están intentando soltar a los especuladores. Son los planes del alcalde. Javier Lacalle no cobra si Copsa no lleva a la obra adelante. Pa' que el pueblo levante. No hay que dejarle de lado. Que no quieren que se repita la de la dio perrado. Con las peloteras vienen por la acera. Pero en las ventanas nos cuentan confidencias. Estados atentos no solo asambleas. También violencia desperfectos. ¡Que se vea! Que no ladren los perras que tenemos piedras. Martillos de autobús se rulan de derecha a izquierda. Nos respetamos porque nos chulean. Si a los comercios que comprenden nuestra guerra. ¡Guerra eterna! Y no apagan la llama. Puta policía en vez de defender ataca. Tu lucha primo defiende el barrio. Sin importarte tan siquiera el horario. A las seis de la mañana ya están levantados. No para currar, pues la peña está en paro. Por este gobierno de fachas desmembrados. Se engañan pa' que votes, luego se vuelven malvados. Putos supapoyas. Perros del Estado. Esto no es democracia, pues estamos maniatados. Y ya tú sabes la justicia por mi mano. Que les eduque su amo perros esclavos. ¡Bravo! Estamos unidos, separados. La palabra divididos no entra en nuestro diccionario. Enteraros que estamos acancados. No creemos bulos de políticos chalados. Y no me contéis penas, que no quiero problemas. Pero el bulevar se para por malas o buenas. Como quieran, elijan perras. Si quieren, sigan con la obra. Verán lo que sucede cuando todo el pueblo está en contra. Luego diréis... Esto es lo que pasa al gobernar unos julais. Javier, la calle, puta de Rajoy. Quisiste silenciarme, pero el día no es hoy. El día no es hoy. El día no es hoy. Sí, al caer a somos. Al caer a somos. El día no es hoy. El día no es hoy. Este estado conocido como España, donde roban los que mandan y al obrero se le engaña. Donde gente sin entraña rechaza a los inmigrantes. Y tenemos a un monarca que asestina hasta elefantes. Hay millones de currantes consumiéndose de estrés. Seis millones de parados no llegan a fin de mes. Soy la voz que representa esta vez España entera. Por la gente que le cuesta tener algo en su nevera. Espera. Asesinar a un animal es una cultura. Le deseo todo el mal a quien apoye esta tortura. Esto os pasará factura. Mas no me hace mucha gracia que a una puta dictadura se le llame democracia. Raba high sin eficacia. Yo estoy harto de este engaño de un país que se ha ido a pique con el paso de los años. Por banqueros, constructores, tapatero y Rajoy. Y más gente responsable de la mierda que hay hoy. Luchemos todos juntos, no dejemos que nos pisen. Todos hablan mucho y es mentira lo que dicen. Pertamos los derechos y que nunca se os olvide el poder. Ten el pueblo juntos, el cambio es posible. Seguimos todos la razón, esto no es indignación. Es luchar por los derechos de toda la población. Hagamos de esto un unión, gritemos revolución. Si el gobierno es el problema, el pueblo pone solución. Es muy duro, os lo aseguro, no tener ni un puto duro. Y ver que toda esta gente se ha cargado tu futuro. Lo vio todo muy oscuro, casi todos sois iguales. Damiendo el culo a bancos y a las multinacionales. Vais cerrando hospitales, dejáis a la gente en paro. Pero os habéis quedado todo lo que habéis robado. Y es que hablo sin reparo, porque estoy hasta los huevos. De que exclamecéis al pueblo por una mierda de sueldo. Esta es la situación de un país que manipula al transmitir información. Que recorta en sanidad, sueldos y en educación. Y la selección de fútbol la usa como distracción. Para crearnos ilusión, por ganar una Eurocopa. Y olvidarnos de que España es lo peor que hay en Europa. Aquí la gente hasta que explota. Porque sois unos ladrones, responsables de la gente que ahora duerme entre cartones. Luchemos todos juntos, no dejemos que nos pisen. Todos hablan mucho y es mentira lo que dicen. Vendamos los derechos y que nunca se os olvide el poder. Estén el pueblo juntos, el cambio es posible. Tenemos todos la razón, esto no es indignación. Es luchar por los derechos de toda la población. Hagamos de esto una unión, gritemos. Solución. Si el gobierno es el problema, el pueblo pone solución. Vosotros, vais en vuestros coches oficiales. Mientras hay gente por ahí, cada día durmiendo en plena calle. No hacéis nada para el pueblo.